Y después cómo lo bailan Sofía, Jujuy, Jiménez, Nacho, Saraceni, Música, Maíz, pero ¡vamos! Domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa que cruzó Yo te conozco de antes, desde antes del ayer Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver ¡Tremendo señores! ¡Tremendo señores!